Dejamos Latinoamérica, pasemos ahora a Grecia. Sindicatos de maestros de nivel medio analizan hacer huelgas a largo plazo a partir del 16 de septiembre. El paro es un rechazo a los recortes de empleos en el sector público como parte de los compromisos del gobierno con los acreedores internacionales. Hasta el momento se llevarán a cabo protestas semanales. El Ejecutivo suspenderá 25.000 trabajadores este año y despedirá a 15.000 para finales del 2014. El inicio de clases en Grecia es el próximo 16 de septiembre.